¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también es fundadora de un grupo de dibujo que se llama Garabateros en GDL y también es comediante de clóset, dicho por ella misma, claro. Entonces, pues quiero dar la bienvenida a Karen Garzón que nos visita esta noche para platicar su experiencia de esta transición entre disciplinas. ¡Claro que sí! ¿Cómo estás, Karen? ¡Hola! ¡Ya te amé! Nada más escuchar quién eres, ya te amé. ¡Ay, Dios mío! No esperaba que fueras a decir todo lo que escribí. Yo pregunté, ¿lo escribiste? Yo lo dije. Tú muy bien, no te preocupes. Bienvenida aquí a este podcast de Creadores Digitales. Fíjate que tenemos mucha raza que es de sistemas, ya sabes, mucha gente de sistemas, pero también tenemos gente que está interesada en convertirse en raza de sistemas, pero que no es de raza de sistemas. Entonces, ahora sí que nos interesa también tener esta opinión tuya acerca de cuál ha sido tu experiencia, cómo has vivido esta transición, este llegar de repente. ¿Cómo lo has sentido? ¿Fue gradual o sí fue de sopetón? Cuéntanos un poquito. Ah, pues, mira, empecemos con que si alguna de estas personas que tú conoces que quieren ser gente de sistemas, les ha tocado instalar una impresora en su casa o en su lugar de trabajo, ya tienen un pie adentro. Es el primer paso para meterte al mundo del té y ser la persona que desatazca las impresoras. Ok. O sea, si tú eres la persona en casa, los que los demás te piden ayuda con el celular o con el módem, ya tienes un pie adentro, ¿no? Sí, ya son soporte técnico 1-0-1, ya están condenados. Yo tengo como una relación extraña con la tecnología, entonces creo que hace varios años no me veía en una situación como esta, pero ya que empecé a meterle mano, siento que sí fui agarrándole cariño. Definitivamente le agarras más cariño que el diseño gráfico. No, es que, ¿sabes qué pasa con el diseño gráfico, Karen? Esa es una conversación que yo he tenido con muchos amigos que hacen diseño gráfico. Dicen, hay muchas escuelas ahora que ya te enseñan Illustrator y Photoshop y creen que eso es diseñar, lo cual yo estoy completamente en contra porque, pues, bueno, he leído textos de Joan Costa, estudiar el diseño conceptual de un logotipo y shalala, ¿no? Es mucho más complejo que eso, pero hay mucha gente que realmente cree que aprendiendo esas herramientas puede empezar a emplearse, lo cual está bien y es una manera honesta de ganarse el dinero, pero hay muchísima competencia. Y ahora, cuando entras a People Per Hour o Fever, la cantidad de gente que te hace un logotipo por 5 dólares es una competencia ya brutal. Es hasta deprimente, creo yo. Ya no sé, o sea, en dónde puede radicar la diferenciación de un diseñador. Oye, o las páginas que hacen logos automáticamente, ¿no? También. Sí, o no te vayas tan lejos, todavía puedes llegar a las nueve esquinas y por 150 pesitos te arman un logo ahí mientras tienes a tu chofer de mouse, ¿no? No hay pedo. ¿Chofer de mouse? Sí. Esas son las personas que saben usar el programa, pero no saben. Pero, ¿sabes qué? Yo también lo valoro mucho. En el centro, por ejemplo, hay un lugar donde imprimes y hay personas, pues, que dicen, quiero un calendario con las fotos de mi nieto y le ayudan, ¿no? Cosas que tal vez yo no haría, pero que son productos de diseño que, pues, esas personas necesitan. También creo que está padre poder tener como al servicio de la gente ese tipo de cosas. No sé, estoy contrariada, Karen. Pero, ¿cómo decides cambiar como esta carrera? Porque es una carrera cara, ¿eh? Oigan, diseño gráfico es una carrera muy cara. Hay que comprar cámara. ¿Cuál fue tu punto de inflexión? Yo me fui por la versión barata porque me metí a la UDG, no es escuela pública, pero eso no significa que sea gratis. Y ya cuando salimos de la carrera, entre los amigos, creo que yo fui de las que menos gastó y se me fueron fáciles 20 mil pesos en la carrera. Sin contar alimentos y transporte y esas cosas, ¿no? Solamente trabajos y mi material, ¿no? Mi compu, la cámara, etcétera. Sí, claro. Entonces, dices, bueno, 20 mil pesos no tan fácil, más la matrícula y todo el pedo, ¿no? Lo regular. Bueno, pues, haciendo un recuento, para no hacer larga la historia, yo me acuerdo perfectamente que estaba súper deprimida diciendo, la vida no vale nada ya. Yo estoy bueno. ¿Qué voy a hacer? Y justamente estaba buscando cómo podía hacerle para cambiarme de carrera porque ya estaba harta así. Y lo que le sigue de que el diseño está como súper menospreciado en, principalmente Latinoamérica, pero en un chingo de lugares. Casi todo lo que tenga que ver con creatividad y se pueda trabajar de manera independiente como freelance, va a pasar por algo muy parecido. Pero el diseño gráfico es como el furro de esas carreras. Recibe más bullying de entre los clientes, ¿no? Y con lo del logotipo del aeropuerto, ahí es donde realmente se necesita un diseñador gráfico. No, fue un, oye, el sobrino de un amigo te puede hacer el logo. O fue un, oye, no, el presidente dice que si le pones un mamú, por favor, y una torrecita. Y que se vea así como el word art, como en Star Wars, como que va entrando la letrita así. Sí, ojo la quinta. Pero ahí es donde realmente dices, no puedo ahorrar tanto en este tema, ¿no? O sea, yo dije. Pues mira, el logo de aquí, de Guadalajara, seguramente fue de gratis. Entonces, ¿qué te digo? Este al menos lo pagaron, ¿no? A alguien le llegó algo de dinero por lo que hizo. Pero entonces tú entraste en tu sesión y de ahí dijiste, ¿qué hago? O sea, ¿hacia dónde me encamino? Sí, estaba en proceso de sacar las cosas tóxicas de mi vida, ¿no? Un vato bien culero, este... ¿Cómo? Pues que no servían de mucho cambiar de trabajo. Y dije, también creo que debería cambiarme de trabajo. Ya estoy en esto, ¿no? Sí, ya, ¿qué más me hace sufrir aquí? Y estaba yo literalmente scrolleando ahí por Facebook y me sale un anuncio que dice, ¿quisieras cambiar tu vida y duplicar tus ingresos? Y yo, sí, sí quiero. ¿Quieres ser tu propio jefe? Casi, pero estaba bien chistoso porque toda la estética de laboratoria, fíjate, ellos sí tienen diseñadores, espero que les paguen bien. Tiene como este minimalismo, ¿no? De blanco, amarillo y negro. Y dije, pues mira, si es una estafa, la están invirtiendo bien. Así que le di clic. Y ya ahí, ya entrada, me puse a leer y... Ah, pues como todo tiene sus pros y contras, pero lo venden muy bien. Y dije, ah, sí, 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 sí quiero. Y checando las fechas, yo justamente cuando le di clic a eso, acababa de pedir mi semana correspondiente de vacaciones, en mi trabajo en una imprenta de flexografía. Y dije, ay, ¿todavía alcanzo? Si me apuro y hago todos los ejercicios de esta semana, sí me pueden considerar. Entonces pasé mi semana en la que fui como ilustradora a la FIT, también terminando todo el proceso de ingreso a la laboratoria, en tiempo récord. Así, literalmente, el último día estaba yo así como de, todavía queda una hora, todavía alcanzo, todavía alcanzo. Y en algún punto ya no me fijé qué hora era. Según yo, ya me había pasado a las 12 de la noche. Y yo estaba en que no había resuelto todo el ejercicio todavía. Entonces dije, ya no me van a hablar. Pero ya me estaba divirtiendo. Y dije, bueno, entonces no voy a terminar hasta que esta madre deje de darme error. Y sí me hablaron. Yo estoy en que te vi como a las 12 de la mañana, pero sí me hablaron. Qué padre. Y pues de ahí todo fue como en crescendo. No sé, creo que compartimos todas las chavas, todas las mujeres que entraron en la misma generación que yo, en que no estábamos dimensionando lo fuerte que iba a ser la experiencia hasta que ya estábamos ahí. E incluso más cuando ya salimos, porque literalmente desde el día uno era, OK, este es el reto y tiene tanto tiempo para hacerlo. Entonces era así para estar leyendo. Oye, Karen, ¿y sabías a qué te metías? O sea, no. Yo voy por la vida sin saber eso. Acuérdate cómo nos conocimos. Yo voy por la vida sin saber eso. Es como, pero ya estoy aquí. Vamos a ver qué pedo. OK, OK. Si usted recuerda, a León lo conocí en un festival de software libro en Vallarta. Yo iba a su conferencia. Llegué tarde. Me lo encontré afuera de la sala cuando yo había terminado. Empecé a sacarle plática y me dice, ay, qué chido, ¿y cuál fue tu parte favorita de la conferencia? Y yo, pues, ninguna, porque no entré. Pero ya que estás aquí, veo que eres un sujeto muy agradable. Ay, lo es, lo es, sin duda. Lamento haberme la perdido. Sí, así fue. Oye, pero justamente es el gancho de laboratoria, ¿no? Que es algo que yo siempre he platicado con Daniela, creo. Ese es el nombre de la fundadora. Bueno, la he visto en muchos eventos, pero. Ah, no, Mariana. Mariana, perdóname, sí. Mariana. Que es muy amigable, que es una opción de vida y que realmente, pues, para poder cambiar el ingreso de muchas familias, lo que necesitas realmente es acercar a las mujeres hacia un sector que sea mucho más sólido y que tenga un crecimiento potencial, como lo es eso. Y, pues, qué bueno que alguien te tenga la paciencia para poder enseñarte algo que tenemos que decirlo. Pues, a veces había muchos hombres ahí y no es que esté mal, es un hecho, ¿no? Pero es difícil a veces acercarse y preguntar, oye, ¿qué es SOC? Oye, ¿qué es SCADA? O sea, no sé, es a veces como desafiante también. Sí, de hecho, todo el tiempo estás, bueno, al menos a mis amigas, a mí siempre nos pasaba que estábamos atacadas por el síndrome del impostor, ¿no? O de la impostora. Claro. Entonces, ¿cómo se siente eso? Platícanos un poquito más. Claro. Ajá, pero ¿qué es lo que te ataca? O sea, en realidad, cuando estás cambiando de, o inclusive de lenguaje de programación, los programadores o los que llegan a un nuevo trabajo de sistemas, o sea, ellos son de sistemas, aprendieron sistemas, y de todos modos, las primeras semanas siempre te pasa el decir, chale, creo que no aprendí lo que necesitaba para estar en este trabajo. O sea, como que de entrada siempre tienes esa voz que te está hablando en tu contra, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu experiencia? Ahora sí que con ese reto adicional y, sobre todo, lo importante, ¿cómo te sobrepones? O sea, ¿cuál es la receta secreta para decir, hey, cállate vos, ya, déjame trabajar? Pues, no hay receta secreta. Yo te diría que whisky con mucho hielo, pero no diría que sea algo muy saludable de recomendar. Los riñones no existen, son los papás, así que no hay ningún problema. No, la verdad es que yo siento que, venga el discurso feminista, es algo culturalmente innato a las mujeres, por desgracia, porque crecemos con esa sensación de que nunca vamos a llegar. Entonces, eso te va sumando a que siempre estés pensando que no lo estás haciendo bien, o que aún cuando te felicitan, que a lo mejor están equivocados, creen que lo hiciste bien y tú estás timando a la gente, ¿no? Siempre piensas que la estás cagando. Yo siempre pienso que la estoy cagando. Cada vez que me hablan, dicen, es como, chaval, en fin. Y no, es que siempre es como, no, está chido. O sea, sí me ha llegado a llamar la atención, pero no es lo que me imagino. Siempre es como, ya me van a correr, ya la cagué, ahora sí. Y eso me ha pasado en muchos trabajos, no nada más en programación. Y me ha pasado en un chingo de cosas, ¿no? También cuando empecé a agarrar la bici, fue así de, sí, hoy me voy a morir. Y eso es una constante, siento yo, cultural, allegada a las mujeres. Porque estás todo el tiempo con la presión, desde niña, de que la barra siempre tiene que seguir subiendo y tú nunca ves el fin y tú siempre tienes que seguir con ese sentido de autoexigencia porque siempre tienes que ir por la perfección. Y la verdad es que eso no es buen amigo de un proceso de aprendizaje, de cualquier proceso de aprendizaje. No te das permiso de jugar, ¿no? Exacto. Es muy tortuoso. Y lo que más me ha costado mi trabajo en este proceso de convertirme en programadora ha sido recordar lo mucho que me gusta aprender. Que hace muchos años no he intentado disfrutarlo. Y es difícil, ¿no? Desprogramarte para volver a ir por esa línea. Y aunque no diría que laboratoria es el lugar más dulce del mundo para aprender, definitivamente aporta eso. Porque no es como que te digan, ay, sí, mira, ven, aquí vas a aprender y pasito, pasito. La verdad es que es un bootcamp por algo. Te traen en chinga y es más como, aporta más a esta presión porque todas somos mujeres y aunque te dicen que no es una competencia, realmente te pintan clara la línea de que, pues, depende de ti, ¿no? Entonces, si el asunto no sale, es que tú la cagaste. No, es muy autodidacta, es lo que terminas sintiendo de repente. Se vuelve un poco como un proceso de catarsis. Pero ya que sobrevives, te das cuenta de que en realidad así es todo el tiempo, ¿no? O sea, después de los seis meses súper intensos, ya que sanan las heridas y se te desinflama el cerebro, te das cuenta de que lo que sea que quieras aprender un idioma así normal hablado, alguna habilidad motriz, un deporte, va a ser lo mismo. Tienes que abrazar el hecho de que la vas a cagar un chingo y entre más rápido te acostumbres a eso, mejor ritmo vas a agarrar para llegar a los objetivos que tienes. Porque muchas veces el síndrome del impostor lo que hace es que en sí mismas, en las voces, te llega la paranoia y ya no puedes avanzar. Es así como, ya lo estoy haciendo mal, súper mal y entonces no lo puedo hacer bien y pues ya, ¿para qué me esfuerzo, no? Y te quedas ahí como nada más. ¿Llegas con un bloqueo? Sí, te pones en un bloqueo como súper masoquista y a mí me han dado un chingo de episodios de ansiedad mientras estoy tratando de sacar un pinche bug que al final resulta que tal vez era un error en el editor de código de mi computadora, ¿no? Eso nos pasa a todos, no te preocupes, sí, también he estado ahí. Sí, pero también es difícil ver eso. Es como, en este momento es así como, soy la persona más estúpida del mundo, nunca lo voy a lograr. ¿Por qué me contrataron? Sí, claro, claro. Las voces, eso es lo que hacen. Oye, y una vez que llegas a este mundo de TI, como lo dices, pues el club de Toby, ¿no? Chingos de morros por todos lados. ¿Cuál es la recepción? ¿Realmente están abiertos para que lleguen mujeres? ¿O somos demasiado todavía del siglo pasado? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo ahorita nada más he tenido dos trabajos de desarrollo. Y en ambos la apertura ha sido a que, sí, pues quien quiera hacer la chamba está chido. Y está más chido que se sumen morras porque también están cansados, ¿no? Me han dicho, es que puro tornillo aquí, güey, no mames. Y se entiende que también ellos quieren simplemente convivir. Pero al mismo tiempo es difícil que nosotras nos la creamos. Es algo como estadístico que las mujeres solemos aplicar a vacantes en las que solo sentimos, solo las vacantes en las que sentimos que cubrimos la mayoría de los requisitos, así como tal vez a lo menos el 95%. Y con los hombres, digo, como todas estas son circunstancias culturales, suele ser al revés. Es como de, eh, pues como que sí, me dio la sea de esto y esto, no me acuerdo, pero igual lo checo y, eh, Simón, envía. Hay un artículo. Ya con eso. Sí, no, sí, ahorita me he hecho un tutorial el fin de semana. Y nos falta mucho, a te digo, en la cultura de cómo se educan las mujeres, el que nos acerquemos más a eso, no, al decir, chingle, de esto ya ni me acuerdo, nada más lo leí o como que sí escucho de eso, pero igual lo checo, ¿no? Me faltan, me faltan cuatro cosas que no, que nunca he tocado en la vida. Entonces, nada, lo voy a mandar. Pero ¿sabes qué? Yo admiro mucho esta frase, creo que es de Abraham Lincoln, que dice, este, ante un nuevo reto, tú di que sí puedes y después lo aprendes, ¿no? Pero a mí me da un montón de ansiedad eso, porque si no yo digo, y estudio en Platzi, o sea, tengo la, lo primero que hago es como tomar el curso y digo, ya medio sé, pero híjole, es complicadísimo. Y otra cosa que quiero como poner en la mesa, me predisculpo, sí, estoy diciendo una tontería, una tontería, pero muchos creen pues que copiando código de GitHub solucionan las cosas, ¿no? O sea, como. A veces sí. El primer. Yo no sé, yo no hago otra cosa más que eso, que eso me dedico en todo el día. ¿Por qué no estás programando? Se trata así como súper corporativo, el mejor amigo de un programador es Google, y el día que se caiga Stack Overflow nos vamos a cagar y vamos a tener que hacer un nuevo de cero. Sí, exactamente. A mí me ponían ejercicios en el diplomado de ciberseguridad, y veía que mis compañeros copiaban en GitHub y yo, güey, ¿qué no sabes programar? Entonces, no, nada más copiamos y pegamos, y bajamos tal patch y no sé qué, y listo. Vámonos todos a comer. Y yo, ah, pues esta carrera está con madre, güey, o sea, voy a acabar rápido. Programación casi siempre es leer y debuggear. Leer y debuggear. Bueno, y copiar y pegar. Pero el punto en el que está esa facilidad de que tú te puedes robar el código que encuentres es que lo entiendas, porque si no, no lo vas a poder usar, o si te sale un error, no vas a poder arreglarlo. Entonces, es leer. Leer, y si no viene ahí como suficiente referencia en lo que ya te estás robando, pues busca documentación, y cágalo un rato, busca documentación, no sé. O sea, esto que me estás diciendo es como de, güey, neta, este, puedes programar, o sea, puedes empezar mañana. Sí, mandame mensaje, yo te enseño. Se va a romper de seguro. Hay una sola cosa que tenemos que tomar en cuenta, y hay que revisarlo, por lo diría tu buen amigo de Stalman, este Alina. Cuando estemos robando código, revisa la licencia, porque ese código puede tener una licencia que no te permite usarlo. Pero en el periodista es lo mismo, o sea, nada más le cambian dos, tres palabras y ya dicen firmado por fulano. Es lo mismo. Sí, pero sí lo tienes que cambiar, ¿qué tal que se te olvida y no te fijaste y te cae un demandón? No, ya nos han caído varias demandas también. Saludos a mi gente, sin embargo. Un beso. Sí, ese es el mayor riesgo, ese es el mayor riesgo. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, si están en GitHub y están en público, te lo puedes robar. Si están en Stack Overflow, te lo puedes robar también, no pasa nada. Mira, aquí está Cristian muy amablemente diciéndonos, en la carrera estaban bloqueados muchos sitios. Ajá, y dice, cambia el nombre de la variable. Eso, claro, lo tenía muy claro. Pero solo, o sea, no estoy diciendo Robben, ¿no? O sea, lo que quiero es como que un approach de, güey, esto no es tan complejo para que lo empieces a hacer. Evidentemente, o sea, si tú me dices, Alina, vas a programar, yo tengo como que, les tengo que programar como Mark Zuckerberg, o sea, no sé, ¿no? Pero, pues, si ya me dan como una entrada, pues, para saber cómo es, está increíble. Mark Zuckerberg, seguramente ni programas. Es el güey que hace project management y ya dice, ah, sí me gusta, aprobado. No, mira, algo que sí se me hace muy chido cuando cambié de carrera, algo que sí me abrió mucho el panorama, es que cuando entras al mundo de la tecnología, a lo mejor ponen no programación, si me hubiera metido a robótica o algo así también, entras al mundo de la tecnología, y lo que sí es bien claro es que, a diferencia de un chingo de otras carreras, como en las creativas, que todo el mundo le tiene envidia a todo mundo, dicen, güey, el conocimiento es para todos. A menos que neta tenga así como una licencia cagasona restrictiva, el conocimiento es para todos, entonces, tú éntrale, si te sirve, agárralo. Y el diseño gráfico, Karen, tú agarras un clip de algún banco de imágenes y diseñas, acá es lo mismo. Sí, sí, es como, ¿sabes qué? Tengo que hacer 50 monitos, en este me gusta la base, ching, madre, lo voy a agarrar. Lo que te voy es la optimización de tiempo y de talento, yo como una buena, ¿cómo se dice? Perfeccionista, yo siempre decía, no, yo voy a ilustrar todo lo que yo, no, llegó un punto en el que dije, no, hay cosas en las que se puede diseñar y sí lo amerita, y hay otras cosas en las que no, y optimizas las cosas, entonces, esos recursos siempre nos ayudan como a poder distinguir en dónde vale la pena meter más tiempo y más talento y no desgastarte tanto. Para mí, si yo pudiera hacer un libro sobre eso, sobre esos conocimientos, me ayuda, se lo daría a la gente para que sepan en dónde vale la pena y en dónde no, al menos en diseño y en ilustración. No, pues yo creo que en todos los trabajos vale la pena hacer eso, porque la gente no alcanza a entender que eso también es diseño, optimizar algo que ya existe también es diseño, porque le estás dando una nueva perspectiva, porque le estás haciendo una iteración a lo que ya existe, y eso aplica a un chingo de cosas. Entonces, es de repente, te digo, fue este cambio de pensamiento de, si hicieras los conocimientos para compartirlo, y eso está súper chido. Entonces, ya no te sientes tan culpable por ese tipo de cosas, como por decir, esto me salió más fácil, pues qué bueno, y la idea era esa, que te saliera más fácil. No tienes que estar reinventando la rueda. Yo creo que la mayor parte del bootcamp sí era mucho la recurrencia de decir, es que no estoy yo haciendo el código desde cero. Siempre tengo que volver a preguntarle a Google cómo chingados escribe el ciclo 4, porque se me olvida. Es lo de todos los días. Pero ahí está la formación. Yo pregunto a cada rato cómo se hace un switch case. Siempre se me olvida dónde van los pomas. Y dependiendo del lenguaje, también es como, sí llevan el break, no llevan el break, llevan los puntitos como era. Y para eso se hace la documentación. Para eso es. Sí, sí, la tienes en tus bookmarks. Así de, aquí lo tenía. Sí, la voy a copiar otra vez. Exactamente, la voy a copiar otra vez. Oye, Karen, y ahora sí que, ¿cuáles serían tus recomendaciones para otras chicas o chicos o quien sea que tenga otra carrera y que quiera migrarse? Y que tenga el miedo este de, es que no la voy a armar. Es que siento que no doy el ancho. Cuálguense bien duro de que ahorita está en auge toda la educación online. Esa era parte de mi miedo cuando empecé a masticar esta idea de que quería cambiar de carrera. Yo siempre quise estudiar biología marina. Eso es muy difícil hacerlo en línea. Y estaba así como, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le puedo hacer para no invertir otros cuatro o cinco años de mi vida en práctica de servicio social? Y otras mamadas y nada más concentrarme en aprender y sobrevivir, ¿no? No morir en el intento porque no podía ya dejar de trabajar. De hecho, el bootcamp viví esos seis meses de mis ahorros y así hasta, literal, el día que me hablaron del trabajo que me contrataron. Es importante decir, ¿no? Eso que te piden que tengas tiempo completo, ¿no? Sí, sí, es muy intensa la experiencia. Definitivamente no es tan accesible como lo venden, pero es una opción, es una buena opción. Otra sería que exploren opciones. Por ejemplo, pues, laboratorio aquí en Guadalajara no se me hizo tan grato como lo han hablado en otras sedes. Supongo que ahí sean cuestiones de organización, ¿no? El proyecto sigue siendo muy interesante. Pero también hay un chingo más opciones, ¿no? Y no nada más para tecnología, para lo que quieras. Esta cursera tiene un montón de cursos gratis. Es especial desde que empezó la pandemia. Y te certifican si los acabas en cierto tiempo. Y hay sobre lenguajes de programación, hay sobre habilidades blandas, hay sobre cosas creativas, ¿no? Entonces, lo primero sería que busquen cuál es la opción que se ajusta a sus necesidades. Si necesitan que sea gratis, debe haber algo gratis. Búsquenlo. Hay becas también. Si de repente dicen, yo quiero estudiar diseño gráfico y quieren empezar por nuestros cursos de Aprende Ilustrador y Photoshop gratis con la CEP. Empieza por ahí. No sé qué. No, Karen, el iPad Pro ya te diseña solo. Tengo un amigo que ni dibujar sabía. Y ahorita ya está un cómic que hizo. O sea, te dibuja solo. O sea, yo cuando empezó Leaf Trace, empecé a dibujar estas cosas que estaban atrás y me sentía como impostora. Porque decía, no sé vectorizar, no sé usar la pluma. Y cuando empecé Leaf Trace, pues, ya empecé a dibujar todo con eso, ¿no? Pero es difícil enfrentarte como a un lenguaje de programación o cosas en línea que de repente, pues, no sabes si me voy por Python o si me voy por Raspberry. Ahí tengo yo conversando con un amigo como Cristian que le digo, es que no sé de dónde voy a empezar. ¿Tú qué nos dirías? No les diría por qué el lenguaje de programación empezar. Yo también quiero agarrar un poquito de todo. Ahorita, en el lugar donde estoy, estoy aprendiendo Golang. Vengo de que aprendí JavaScript, PHP, MySQL, sí le muevo todo lo de front, HTML, CSS. Hay muchos frameworks que no sé utilizar todavía, que no he utilizado. Pero todo lo que tú quieras lo puedes aprender. Entonces, solo elige con qué quieres empezar, ¿no? Si quieres, si de plano no puedes decidirte, echa papelitos en un sombrero y agarra uno y empieza con eso. Así, con lo más sencillo que quieras. Si quieres empezar con HTML, empieza con HTML. Haz una maqueta nada más, no pasa nada. Está increíble. Lo peor que puede pasar es que aprendas algo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, claro, claro. Muy bien, Karen. Oye, pues, ahora sí que agradezco mucho tu tiempo, que te hayas apartado este espacio para platicarnos esta experiencia. Me gustaría hacerte un par de preguntas rápidas nada más para contextualizar a la gente que nos está viendo. Bueno, entonces, tu lenguaje de programación favorito, ¿cuál sería? CSS, güey, porque es donde la magia gráfica surge. Yo, en el fondo nunca voy a dejar de ser gráfica. Sí, sí, en el fondo nunca voy a dejar de ser gráfica. A mí me mamá hacer front-end y maquetación y todo eso. Pero todavía tengo un chingo de cosas para aprender. Debo ser franca que también me gustan mucho las bases de datos relacionales. Entonces, SQL y MySQL también me gustan mucho. Hacer queries. ¿Sistema operativo favorito? Pues, Linux está chido. Sí, me tocó trabajar con Debian y con Ubuntu. Nunca voy a dejar de ser Windows tampoco, pero soy floja. Ok. ¿Banksy es realmente un artista o no? ¿Yo? Banksy. Banksy. Ah, Banksy. Ah, sí. Pues, es que es complejo. Lo chido del arte es que es muy voluble. Si te transmite algo, yo digo que sí es arte. Si te lo tienen que explicar con algo que pase de 10 palabras, pues, sí, ya está cabrón. Y como que ahí le falló, ¿no? Hay que hacerle una iteración a ese arte. Es que es una, se dice, es una instalación. Ajá. Ok. Exacto. Ya con eso. Perfecto, Karen. No, pues, te agradezco mucho. Karen, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cuándo nos vienes aquí a hacer un stand-up de chistes de gente? De ti, por favor. Este, lo del stand-up está por verse, no me he animado porque me da algo de ansiedad sostener un micrófono. Ay, no. No estaba segura ni siquiera de hacerlo de la videollamada. Sí, con el auricular ya, no tienes que sostener el micrófono. Ah, ok. Pido manos libres y ya. Ya, con eso. Me encuentro en convocar en Hipitaku, en prácticamente cualquier lugar. Cualquier parte del internet que haya tocado, desde que existe, desde que existió Metroflog, ahí estoy. Van a encontrar mi pasado oscuro si lo buscan. A ver, déjame, lo escribo en, lo podemos poner en banner. Por eso hay que, por eso hay que apoyar el derecho a ser olvidados, o sea, necesitan borrar mi hi-fi, por favor. O sea, mi mi hi-fi sigue arriba. Mi Badoo. Mi hi-fi. Ah, mira, yo ya sabía lo que me metía cuando inicié en este asunto del internet. Así que dije, no voy a poner mi nombre, mi nombre legal. Y ya, con eso lo arreglo. Es el problema, que yo me cambié. Yo me cambié el nombre, pero ahora se volvió más popular mi nombre falso que mi nombre verdadero. Entonces, ahora tengo que usar otro nombre. Pues es una buena estrategia de mercadeo. También por eso me quedé con eso. Las personas recuerdan más fácil mi apodo que mi nombre normal. ¿Está bien así, Karen? Sí. Ajá. Perfecto. Esto es K-A-R-E-N-H-I-W-P-D-Pablo-I-T-D-T-O-A-K-D-K-I-L-O-U para los que nos están escuchando en audio. Así es. Perfecto. Y finalmente, Karen, ¿qué es Garabateros GDL? Ah, es un grupito que ahorita está en pausa por la pandemia, que armé también al salir de, al tratar de salir de una depresión. Simplemente agarré el Miro y empecé a hacer reuniones para invitar a la gente a juntarnos a dibujar, a garabatear. Porque la idea era no que llegara nada más la bandita de la zona que dice, oye, yo soy ilustrador, yo tengo un cómic, o hasta yo soy monero, ¿no? Sino que llegaran personas que nada, me hacían pasar el rato y quisieron dibujar. Y yo tocó conocer personas con distintos niveles de habilidad artística, de distintos lugares, porque además Miro es una plataforma internacional, ¿no? Gente de la India, gente de Colombia, gente del DF. Y pues eso, simplemente se volvió como un espacio, un círculo social para rayonear un rato, cotorrear, burlarnos un poco de lo que nos pasa todos los días. Y al final del día solamente comparábamos como las interpretaciones que cada uno podía hacerle al tema que habíamos puesto para dibujar, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahora que andemos por allá, me voy a rayar con ustedes. Ah, perfecto. Sí, ahorita creo que ya están aptos los lugares para que nos juntemos de nuevo. Podemos revivir el proyecto. Ah, aquí dicen hay que hacer un garabato CDMX, claro. Estaba el Pintas también por ahí, ahí chequenlo también. Pues buenísimo, Karen. Gustazo en verte por acá. Y pues que siga saliendo y que siga compilando tu código. Que estés muy bien. Muchas gracias. Síguenos inspirando, Karen. Porque perfiles como el tuyo realmente nos quitan el miedo a los que decimos, ay, tiene un punto y coma y no hay. Tiene un punto y coma. No, no hay una razón por la cual que esté ahí el punto y coma. Fíjate que el lenguaje es que no usan punto y coma. Ah, ¿sí? Ay, qué maravilla. Sí, tú, tú, éntrale, dale. Muchísimas gracias. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales. ¡Gracias!